muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a código bursátil bueno gente hoy vamos a hacer una especie de revisión práctica más intensa más intensiva si se quiere del capítulo número 7 de volumen interés abierto esto lo hago porque estuve viendo por arriba los el primer vídeo principalmente el segundo también el segundo que no al momento que estoy grabando esto tuve todavía no lo vieron ustedes no lo subí porque no lo subí básicamente y yo dije creo que le hace falta un poco más de revisión práctica esto a ver no quiero caer en una especie de analista de mercado con lo que con los datos que ya pasaron pero por lo menos que tengan una referencia de los conceptos y tener la aplicación teórica bajada al gráfico y simplemente que lo vean y que entiendan que ante lo que nosotros conocemos que bueno son los conceptos de divergencia de que hipotéticamente el volumen precede o sea que va antes que el posible movimiento que va a tener el precio hacer la articulación y que vean no se puse dos o tres ejemplos los tres ejemplos con activos distintos como para que para que lo entiendan y que simplemente tengan una referencia insisto no quiero caer en hablar con el diario del lunes pero bueno para hacer la explicación de este libro nada tengo que tengo que mostrarles ejemplos prácticos así que bueno simplemente es eso espero que les sirva y vamos con el vídeo bueno muy bien cuando grabé el primer vídeo si no me equivoco creo que estamos por acá y bueno básicamente pasó todo este tiempo o sea de un momento al otro que espectacular los suscriptores míos y los que se sumaron después me deben estar recontra reputeando ya lo sé y me lo merezco pero bueno vamos a analizar esto que fue bastante interesante esto gráfico diario tenemos que si se fijan después de producirse el cruce de medias en esta zona se estaban en un rango acá el nasdaq y empezar a caer fíjense como el volumen aumentó tremendamente unas velas de la verna no sé cuánto porcentaje de haber ahí metido pero fíjense lo que estuvo sucediendo el precio impulsó retrocedió volvió a impulsar si podemos decir también que metió otra otra corrección y fíjense como a medida que el precio va bajando el volumen va perdiendo fuerzas y las medias van cayendo acá evidentemente bueno hay un retroceso tiene que caer el volumen pero fíjense como el precio el volumen perdón va cayendo y el precio también cae esto que quiere decir que cuando el el perdón vamos a ponerlo así que cuando el precio llega hasta este punto el volumen es inferior si tomen en cuenta las medias y acá hay barra que salen que se que quizás hay algún anuncio de la fed o algún quilombo así que bueno que quizás eso rompe un poco la lógica de ese día pero fíjense como el precio va cayendo llegando hasta este punto llegando a un nuevo mínimo en este en este en la temporalidad en este momento para decirlo y el precio el volumen perdón ya directamente marcó un agotamiento marcó un agotamiento de que de la tendencia evidentemente esto quiere decir que cuando está pasando esto llegó a no ahora va a empezar a subir y va no siempre como les digo hay que esperar hay que esperar a que a los cruces de medias aquel por ejemplo en el extiel en este caso te marque otra cosa pero bueno ya en este punto oasis ojo esto puede tener una debilidad bajista porque ya evidentemente o cae 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 corrige cae corrige cae corrige bueno tenemos por lo menos un concepto de ondas de elliot de quizás cinco ondas para abajo o un abc mismo porque también lo puede ver así como directamente un abc y ahora puede volver a subir no entonces qué sé yo podés pensarlo como algo posible en la vuelta a una tendencia alcista en este tipo de situaciones a pesar de que acá está moviendo imagínense que en este punto en este punto no sé que lo haga nadie se le cruzaba que iba a pasar por ejemplo esto después ni mucho menos esto pero bueno este en este punto todo para abajo o es la lógica y porque es algo completamente entendible ahora cuando vos ves esto insisto hasta acá puedes ver una divergencia y decir ok para puede ser que acá pase algo si insisto todo esto tómenlo me gustaría poner un cuadrado acá y que no se vea todo esto pero insisto tienen que porque esa es como la bajada a la realidad si yo no puedo andar vendiéndole sumo ni ni diciéndole no esto podría llegar a pasar esto usted lo tiene que pensar como si literalmente bueno como si no lo supiera porque no lo saben porque esa la realidad del trading y punto es así este pero lo más interesante es lo que pasa después que ahora esto sí es lo que me gustaría que les quede por lo menos de referencia por esto es uno de los ejemplos más limpios que podemos ver y ahora y ahora se los voy a explicar bueno qué es lo interesante el setup que vos puedes armar con esto porque acá sí efectivamente con divergencia y con precio y con la media móvil que bueno en definitiva está reflejando eso si podés anticipar este movimiento si nosotros tomamos a ver la referencia de que el mercado se mueve por ondas y esto es un impulso esto es una corrección y un posible nuevo impulso se puede estar generando cuando nosotros estamos viendo esta parte de acá nosotros podemos fíjense con tiempo con bastante tiempo agarrar un movimiento de mercado muy pero muy bueno ahora evidentemente yo como había comentado nosotros al momento que se está desarrollando esto no pensamos que puede llegar a pasar esto podemos creer que puede pasar si tenemos en cuenta los libros pero no quiere decir que pase que ahora qué referencia nosotros tenemos para pensar que esto es así bueno primera referencia el precio estuvo bajando tuvo una debilidad acá de volumen empieza a corregir si en esta zona de acá vamos a marcarlo para que para eso tengo el pincel carajo este y en este retroceso no sólo que llega el 61,8 de fibonacci esto ya lo medí sino que además fíjense cómo el volumen se va aplacando y fíjense cómo llega hasta acá e incluso después retrocede y cuando quiere volver a impulsar vuelve a perder entonces y miren perdón déjeme poner esto así como por lo así fíjense que en esta vela que hipotéticamente es una envolvente que se come a una dos tres bajistas de acá de tres días fíjense el volumen del orto que tiene es un desastre no sirve hermana no servís cuestión o sea eso ya es muy específico pero al margen o sea eso no o sea es un engranaje de todo el de toda la estructura que hay acá pero a lo que voy con esto nosotros cuando cuando estamos viendo este tipo de movimiento y vemos que el volumen se va aplacando si me guarda papá esto puede ser que se esté dando el famoso el famoso zig zag el famoso abc en este caso bajista en este caso digo bueno es abc y punto puede ser alcista o bajista pero la cuestión el concepto es en zig zag nada más impulso corrección impulso pues en si a veces bajista siempre pero bueno es bajista no pero es correctivo no bajista perdón es así me corrijo jesucristo pero a lo que voy nosotros tenemos divergencia y decimos ok 61,8 llegó en zona de fibonacci puede estar esto bajo ahora marca divergencia de volumen está cayendo el precio podemos trazar incluso una línea de tendencia está muy empinado muy complicado acá trazarla yo diría que hasta no es tan recomendable porque se desvirtúa tanto cuando hay tanto movimiento de precio y el tiempo como que está desfasado la línea de tendencia se vuelve muy empinada y no llega a darte una señal tan certera pero la cuestión acá es la siguiente esto empieza a caer empieza a caer y fíjense como de a poco el volumen va aumentando hasta acá por ejemplo fíjense que acá el precio es el volumen ya aumentando y acá con respecto a ganó insisto esto es muy sutil muy sutil pero ya te está marcando está marcando un posicionamiento vos acá puedes ver no te digo a tomar una posición y quizás poner tu entrada acá y el stop loss acá por el ratio te da no sé no sé no te da el ratio no sé cuánto te estarías buscando depende de lo que esté buscando quiero decir pero pero nada este quizás vos ya puedes ver esto como lo pero yo que es una tendencia ya bajista fíjense que acá está en rango y ya cruza directamente la media o sea esto es un rango ahí y acá el precio digo perdón las medias ya te lo están marcando el cruce hacia abajo este y podés operarlo quizás en una temporalidad menor como yo lo hago pero pero fíjense como ya hay una una indicación un poco más potente fibonacci tenés extiel en este caso para mí tenés quizás bueno si tomarías la referencia de la línea tendencia el quiebre línea tendencia bajista sería alcista perdón este de acá sería otra más o sea ya va tomando más fuerza esto ya va tomando más más potencia la posibilidad de que se produzca este setup que como le decía es bastante más potente pero bueno la cuestión acá es simplemente o sea yo si les tengo que dar una opinión acá no se nota con tanta fuerza el cambio es muy sutil esto evidentemente después se termina cantando de esta manera termina aumentando y es un volumen descomunal pero ante cruces de medias ante debilidad bajista o sea se va tomando insisto se va armando una posibilidad de que esto pueda llegar a pasar yo personalmente esto lo pero lo estoy viendo en diario después lo bajo a dos horas y me voy metiendo quizás te tomo una posición acá por ejemplo entro acá pongo el stop loss acá arriba si no te ando poniendo una posición acá y el stop loss acá pues no me dan los ratios si de la otra manera vos tenés este por ejemplo vamos a poner que lo pongas ahí y lo pones acá arriba ponele y ahí vas manejando esto si vos tomas una posición ahí arriba es el 1% y ganas 3 te da me entendés o sea es como que lo veo más posible operar de esa forma este o sea yo pero qué pasa acá se produce el cruce y yo después me meto en dos horas tengo otra forma de filtrarlos la información y me da otro tipo de escena la otra forma de filtrar la información no es lo mismo en grande bueno lo pasas a chiquito pero es así en la misma cuestión los mismos los mismos movimientos los mismos zig zag los mismos a veces simplemente es eso y también mencionar lo siguiente que el vídeo se estoy analizando el nasdaq y va como 10 minutos me cago en dios fíjense ustedes como luego de haber realizado todo este movimiento y llegar hasta esta partecita de acá como empieza a tener o sea tanto en precio como un volumen una respuesta distinta evidentemente ya el movimiento se agotó todo ya no quiere seguir bajando por una cuestión natural o sea todo cayó con todo metió un porcentaje descomunal de 20 por ciento 21 por ciento montada por ahí este y fíjense como el volumen a partir de zona empieza a marcar divergencia empieza a caer hasta por lo menos acá fíjense que acá sigue cayendo intenta nuevamente pero con las medias yéndose para abajo y con un rechazo de precios y con mechas en diferentes sesiones que evidentemente implica que el precio bajo y volvió bajo y volvió bajo y volvió y te decía basta hermano no quiero seguir bajando no me rompan los huevos no me oprimas este cuestión que ahora lo interesante está metiendo bueno evidentemente ha metido la corrección y en esta parte de acá que está que está haciendo este este pequeño rango después de haber metido estas dos velas envolventes tremendas que dicho sea paso esta y esta no tiene mucho volumen fíjense el volumen de mierda fíjense como solamente mirando las barras nos damos bueno la media también la vida sube acá pero solamente mirando las barras nos podemos dar una idea de qué ojo acá pues está pasando algo que no insisto no quiere decir que pase pero fíjense cómo va cayendo de a poquitito parece una piedra de mierda apilada que después las tiras y se va todo el carajo bueno eso el trading es eso son piedras apiladas y que se cae todo el carajo si me a que hemos moraleja reflexión de vida dios mío este pero básicamente son todas las las barras que se van generando de volumen y cómo va perdiendo insisto esto puede llegar a tener un desenlace si tuviese que dar una opinión acá puede llegar de un desenlace dado la situación de eeuu dado tema de recesión y todas esas cosas pues ya todo ese enlace bajista evidentemente si acá está perdiendo si esto después lo filtramos nos metemos en cuatro horas en doce horas podemos llegar a estar viendo que quizás a ver tiene un yo le haría un poquitito más te haría un poquito más de retroceso este pero hay un poquito más de tiempo pero podremos poder podríamos perdón estar viendo ya el definitivo si la definitiva quinta onda yo creo que hasta acá le podría dar y terminar de bajar julio si más o menos agosto estamos el 6 y agosto septiembre podría llegar si yo tenemos en cuenta que el mercado está bajando desde enero podría llegar podríamos podríamos tener un mercado bajista todavía y hasta septiembre por ahí tranquilamente no sé si vemos esto estrictamente como onda así y tengo que hacer una especulación temporal se entiende no esto yo creo que le puede quedar algo de corrección al margen de que esté haciendo de que esté teniendo esta divergencia pues a que también agarra empieza a caer y se vaya todo el choto pero pero no veo no veo descabellado que pase algo así insisto que llegaste un 61.8 de esta onda y que esta nueva así que va a ser acá vamos a ponerla ahí ya quizás esperemos jesucristo te lo imploro que haga quizás no sé esto de volumen ponele un poquito menos se entiende que te marque una divergencia que empiecen a que se empiece a digamos a que empiecen a llover noticias positivas de la economía estadounidense y que ya empiece nuevamente a florecer todo y que seamos todos felices y nos llamó millonarios de un día para el otro dios mío nada gente o sea analice el nasdaq tengo todavía los dos activos ahí arriba dos acciones esperando a que a que las a que las pongan el vídeo pero saben que me gustó tanto me gustó tanto como analice esto que o sea esto sería el escenario ideal si esto sería la aplicación más más pura de lo que de lo que se vio en el libro si como como le digo vista claramente vista de manera teórica perfectamente bajada a la práctica así sería y saben que al carajo con los dos activos espero que se haya entendido la verdad el vídeo creo que 20 minutos tiene o sea no me puteen perdón pero sinceramente creo que esto esto que se vio acá es lo mejor lo mejor de lo mejor para entender de impulso retroceso divergencia agotamiento especulación con lo que yo les puedo lo que puedo llegar a pensar así que nada gente si quieren que haga otro vídeo de esto lo hago pero yo creo que esto está clarísimo damos por cerrado el capítulo número 7 si hago un nuevo vídeo bueno a la mierda este porque quizá más bien mañana me levanto y bueno otro vídeo más y a la mierda este así estamos pero bueno espero que les haya quedado claro cualquier comentario me lo dejan si me quieren putear me putean también lo acepto y nos vemos la próxima